Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagan caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy un libro abierto Escribe en mí, te necesito Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagan caso, nada es cierto En blanco está Para ti soy un libro abierto Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito No hagan caso, nada es cierto No hagan caso, nada es cierto No hagan caso, nada es cierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!